hola de nuevo bienvenidos a tutorial de cómo hacer cosas con alejandro y en esta ocasión pues mucha gente me había pedido cómo prender un horno mucha gente no sabe cómo prender un horno yo no sabía y si tienen pues una estufa con horno así lo único que tienen que hacer es quitar este trapo por ejemplo que lo utilizamos para colgarlo si son mexicanos pues mucha gente mete sartenes y cosas al horno eso es normal si van a hacer algo pues quitan todo esto y lo único que tienen que hacer es este regulador que tienen aquí moverlo les va a decir la temperatura ya sea en grados Fahrenheit o grados Celsius lo ponen y una vez que terminan lo giran hasta donde dice screen ahí mismo les va a decir el tiempo que utiliza para limpiarlo y pues ya básicamente es todo lo que se necesita para pues prender una horna dependiendo de qué tanto lo quieran meter el pastel o lo que sea que vayan a meter pues lo dejan en tiempo y aquí se le puede poner cuánto tiempo quieren ponerle lo programan y ya ahora si quieren abrir un frasco para moler cosas estos frascos son mucha gente los desecha pero nosotros los podemos volver a utilizar este es un frasco con un moledor integrado lo vamos a abrir para rellenarlo de sal nuevamente porque ya nos acabó el moledor de sal ahora pues está muy duro la verdad y pues lo que tienen que hacer es básicamente mucha fuerza pero si no pueden hacerlo así entonces lo agarran y como que lo rompen en dos así va a tronar y ya listo es todo lo que tienen que hacer para abrir un frasco con un moledor entonces lo rellenan y otra vez lo vuelven a tapar quedó pues totalmente sellado muchas gracias y hasta la próxima gracias